...aún sabe mucho lo que es esta base, la nueva camada de la tricolor. Bayo Jorge Célico sabe lo que es dirigir la selección mayor. Muchos de ellos fueron parte también de su proceso en el sudamericano. Y nos comenta lo que fue su participación, no solo su participación en estas eliminatorias, sino la victoria, por primera ocasión, ganando en territorio chileno en estas eliminatorias. ¿Cómo califica la victoria de ayer ante Chile? Bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. La verdad, sinceramente excelente, ¿no? Porque una cancha bien complicada y una selección que, si bien ayer no tuvo un buen rendimiento la selección chilena, es una selección que últimamente ha sido protagonista en los campeonatos que ha participado. La Copa América, Copas del Mundo, o sea, un buen equipo. Nos hizo un buen partido, un muy buen partido, nos hizo aquí en Quito. Y ayer fue ampliamente superada por una selección ecuatoriana, yo digo con rebeldía, con ganas, porque se notó eso en los chicos, y con un muy buen manejo de pelotes y los tiempos del partido, porque hay que entender que el partido se ganaba 1-0 desde muy temprano, y no es fácil sostenerlo en condición de visitante con el rival que tenés por delante y sostenerlo atacando, porque no es lo mismo sostenerlo metiéndose atrás, haciendo algún tipo de estrategia que permita de alguna manera sostener el resultado defensivamente. Así que manejó muy bien la pelota, lo sostuvo y amplió en el 2-0, que vino muy tarde, pero ya se merecía estar con un marcador más amplio anteriormente. Pero bueno, la verdad que fue espléndida la victoria, y nos deja muy cerca de esta ilusión que tenemos todos de participar de la Copa del Mundo. El planteamiento, ya usted medio lo mencionaba, nos sorprendió, por ejemplo, al menos desde la prensa, la elección de algunos jugadores. Creíamos que iba a sufrir mucho Ecuador, pero terminó siendo parte de la planificación. Y arranco con uno. Por ejemplo, la función que tuvo Jerry Misharmiento, diferente, profe, sobre esa posición y sobre todo esa responsabilidad que le dieron. Sí, bueno, lo que pasa que, pero lo digo con todo respeto, el aficionado tiene una forma de analizar, y el periodista deportivo también, una forma de analizar distinta a los entrenadores, en algunos casos. Yo no digo que se sepa más o menos de fútbol, no, no estoy diciendo eso. El análisis a veces pasa por ver situaciones que nosotros a veces no vemos, porque cuando uno plantea el partido, plantea en función de las posibilidades que uno tiene, pero también en función de lo que te va a presentar el rival. Yo me acuerdo, por ejemplo, para darte un ejemplo, en Chile, Chile cuando jugó acá nos complicó bastante el sector izquierdo, no sé si te acordás con el tema de Islas ahí. Por ejemplo, Glecio Alfaro colocó ya a Alan Franco en ese sector, y por ahí, la afición, lo primero que dice es por qué no juega Gonzalo Plata, no, ahí, que es más creativo. Y bueno, todo este tipo de análisis lo hacen los entrenadores y nos llamó la atención. Jeremy es un jugador importante, es un jugador interesante, que juega muy bien, tengo la, he tenido la posibilidad de cenar, lo tuve desde muy chiquito, ¿no? También, y lo conozco, lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. Y bueno, hoy está en un momento que el profe verá, que es el momento exacto, ¿viste? Porque no hay que olvidarse, Gisela, que los chicos, cuando están en buen momento, hay que aprovecharlos, ¿viste? Porque, yo siempre digo, es como una fruta, ¿viste? Que si vos la dejas pasar, ya no sirve para comer, porque se maduró y se puso fea, y si la sacás mucho tiempo antes, también es incomible, hay que buscar el momento exacto. Y eso lo conoce el profe, eso lo sabe el profe, y por eso lo ubicó a él, y por ahí lo ubicó a otro jugador en ese lugar. Para algunos es una ventaja, para otros es una desventaja la juventud con la que hoy la selección ecuatoriana está tratando de clasificar este Mundial. Ayer lo conversaba con un entrenador chileno que conocía mucho el tema de su selección, y decía, bueno, para Ecuador, quizás la desventaja para este partido es que son muchos jugadores jóvenes. Hoy estamos sacando provecho para usted, profesor Célico, es una ventaja el contar con tantos jugadores, quizás la selección más joven de estas eliminatorias sudamericanas. Dísela, yo te voy a decir, justo estás hablando con alguien que vos conocés mi trayectoria, después toda mi vida puse jóvenes a jugar. En los equipos, sí, me acuerdo cuando en la época independiente, que andaba muy bien, Católica tenía en promedio edad más bajo que la independiente, y siempre tuve ese tipo de inclinación por la frescura que ellos tienen, en su capacidad física ni hablar. Pero para mí es una fortaleza hoy del Ecuador, porque el Ecuador hizo lo que no hizo otras elecciones, que se presentan hoy como una debilidad. Entre ellas la selección chilena, la selección uruguaya, la selección colombiana, no ha generado recambios. Y así le está yendo. Y Ecuador tuvo la capacidad de generar esos recambios con un entrenador que tiene la valentía de hacerlo. Porque para mí, lo que le ocurre a Chile, o que le ocurre a Uruguay, y lo que le ocurre a Colombia, es que no han tenido la valentía de hacerlo, porque jugadores tienen. Te lo digo porque yo conozco desde los 23 años para abajo a los juveniles de todos esos países. Los conozco. Porque los he enfrentado, porque los veo. Entonces yo creo que Ecuador hoy es una fortaleza. Es una fortaleza. ¿Por qué? Porque Ecuador tenía ya... Había llegado el momento. Había jugadores que no querían venir y mucha gente decía ahí hay que ir a buscarlos, y hay que ir a pedirles por favor que vengan. Y para mí no es así, ¿me entendés? Sinceramente. Había un grupo de jugadores que no querían venir. Había otros que se termina por un tema biológico. La carrera va en decadencia por un montón de cosas. El caso de Antonio Valencia, o Cristiano Boa, que nadie va a desmeritarlos para nada, pero ya terminan su carrera. Porque es así, porque la vida es así. Y a todos nos pasa lo mismo. Y yo creo que era el momento de hacerlo y de Alfaro lo hizo. Y eso para mí es algo muy meritorio del profe Gustavo Alfaro. Bien, después de la segunda parte de Jorge...